Un anillo legendario, el que le vale afecto con las habilidades de la vid que me pasaste, no tenés, ¿no? Estoy buscando y no tengo ninguno. Bueno, vamos a ver. Vida y destreza, creo. No sé si tengo más anillo, me fijo. Le di uno al Vene hoy. Pero me fijo, capaz que alguno lo tengo. No sé si con todo lo que lleva, pero... Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Ya terminamos acá esta Vene, te invito. Vale. Bueno, hice una 115, bien. Bien. ¿Solo? Estoy solito. Sobran con muchos minutos. No morir, ni riesgo, ni nada. Ya, 10 de 10 botas. 60 chicos, gracias. Me retiro. Me retiro los decotranchi. Vale. Voy a buscar algo ahí. Y puedo... Sospecho a ver cuánto me abrió. Cuánto me abrió para... Y si te subieron 10 minutos, te tiene que haber abierto 120. 120, sí. 120, sí. 120. Así que está... Está bien. Lo que tengo que decir es muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias, Coto. Están haciendo... En el amuleto y el anillo... Sin el pantalón y el... Y el anillo. Están siendo el supertanque que era...